¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo vídeo de Five Nights at Freddy's Y bienvenidos a todos a un vídeo muy especial pues en este vídeo vamos a reaccionar al iceberg de Dormitavis Efectivamente chicos, por fin ha llegado el día en el que vamos a reaccionar al gran iceberg de Dormitavis Que como ya sabéis es un gran fungame de Five Nights at Freddy's que nos hemos pasado todo el juego hace poco en el canal Y si te has visto toda mi serie de Dormitavis automáticamente te va a llegar a casa un peluche de Glamrock Chica Un peluche de Glamrock Chica te llega automáticamente si te has visto la serie Así que estupendo por ti, así que una vez dicho esto vamos a reaccionar al iceberg de Dormitavis hecho por... Uy hay una mosca Hecho por Ramses, os dejo su canal, bueno mejor dicho su vídeo en la descripción Para que le deis amor tanto a su canal como a este vídeo Así que vamos allá gente Pumba Iceberg Dormitavis, let's go, vamos allá Se viene Un juego de terror de animatrónicos en el primero que pensaríamos es en Five Nights at Freddy's Ya todos conocemos este mítico juego que en su tiempo revolucionó los juegos de terror Trayendo una nueva y original mecánica que consiste en evitar... Aquí estoy, gracias a Fnaz Ser asesinado por animatrónicos vivientes y sobrevivir las 12 horas de la noche en una oficina ¿Las 12? Este modo de juego fue tan revolucionario que Five Nights at Freddy's terminó creando su propia franquicia de fanmates Los cuales se empezaron a hacer presentes desde la salida de Five Nights at Freddy's 2 Va, tenemos que jugar un montón eh, hay un montón que no me juego y tenemos que subir tío El Jolly me gustaría también pasárnoslo tío Bueno, estoy tapando aquí a Those Nights at Freddy's Creo que también lo jugamos muy superficialmente El Jolly Beast tío, el Jolly Beast es el... Seguramente el siguiente al que le damos eh El Jolly y Jolly Beast Estos fanmates están los más conocidos como Five Nights at Freddy's El cual fue de los primeros que existieron O Babys Nightmare Circus Oh, este también, el Babys Nightmare Circus está muy guapo Y tiene muchas cosillas Yo más que nada por su gran diseño de personajes Pero el que veremos hoy es uno el cual no solo destacó por ser bueno en jugabilidad Sino por el aspecto bizarro y oscuro que este adopta Este es el Iceberg de Dormitaris Let's go, vamos allá Me encantan los Icebergs, ya los sabéis chicos A ver, pero bueno, pero eso Grande Ramses, un aplauso para Ramses Yo mentirás Eh... Mario Bros, Mario 64 Grande A ver que nos trae con este Iceberg Hola chicos, como están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y en esta ocasión vamos a analizar el oscuro pero interesante Iceberg de Dormitavis En resumen, este fangame es una versión más turbia del Fight Night at Freddy's original en todos los aspectos Incluyendo su historia y como si fuera poco, el juego también oculta varios misterios Y curiosidades interesantes las cuales pude recopilar en este Iceberg A ver si nos sorprenden con algo Porque estamos bastante, ¿eh? Dormitavis Así que sin más nada Tengo ganas, tengo ganas, tío Me gustan mucho los Icebergs Son vídeos que... Cuando tú estás en... ¿Qué hago? Estoy aburrido ¡Pam! Iceberg Siempre entra un Iceberg Let's go, primer piso Se viene Bueno, aquí estará solamente lo que ya conocemos Fanging más bizarro Desde que comenzó el vídeo venía diciendo esto Y es que sí, es un hecho que Dormitavis es de los fangames de Fight Night at Freddy's más bizarros que hay Casi todos los aspectos del juego son bizarros Pero sin duda el que más hace que el juego tenga este reconocimiento Es el turbio diseño de sus personajes Sin duda alguna Y las texturas Así como hermosas Para que una persona que no conozca el juego pueda darse cuenta También juega mucho a su favor Que como ocurre en un limbo Pueda ser súper loco todo Eso mola La obra de teatro es uno de los extras del juego Muy original, eh Muy original, tío En este se nos muestra la historia de Dormitavis A través de una obra de teatro con títeres de papel Al principio La historia del juego se iba a contar A través de minijuegos A medida que Pasabas cada noche Como el Fight Night at Freddy's original Pero terminó descartándose Ya que de esta forma La historia no se reflejaría claramente Y la obra de teatro sería una idea más original Eso es muy original Es el infierno Es el limbo Esto es algo que se confirma en el mismo juego Y efectivamente Se nos dice que en Dormitavis Todos estamos muertos Pero no del todo Estamos en una especie de barrera Entre la vida y la muerte Como un limbo Del cual no podemos salir Hasta que nuestras almas sean totalmente libres Por lo cual debemos sobrevivir Diez noches Para poder escapar del infierno En el que estamos atrapados Eso es un limbo Donde se decide Quien va al infierno y al cielo Garvey es el penúltimo antagonista De Dormitavis En la historia ¿Penúltimo? Ah bueno El penúltimo sea Cakebird Del juego Este personaje tiene tres hermanos Llamados John, Peter y Alex Los cuales abrieron un restaurante Llamado Cakebirds Bueno, todo esto Ya lo vimos en el vídeo Ayer, ayer reaccionamos A la historia de Sabino Si lo habéis visto Y de echar un vistacillo Cofre de trastornos mentales Que hacen que se vuelva lunático Pero todo empeoró Cuando empezó a guardar rencor Contra sus hermanos Lo cual lo hizo llegar al punto De asesinar niños en el restaurante Para arruinar la reputación De sus hermanos Y al final De la historia Garvey muere en el traje De Springlock Escapando de las almas De los niños Que asesinó Que buscaban venganza Contra él Y así se convertiría Un poco lagarto Este hace aparición En la noche 10 Y en la noche 11 Y a diferencia de Spintrack Este puede quitarse partes Del traje A la hora de hacer Su jumpscare Lo cual lo hace Más perturbador Ah, pues se levanta la máscara Havoc Puppet Mira Este video lo pega muy bien Porque como hay iceberg Hielo Agua Charcos Havoc Puppet Yo aún no he visto Ningún fanart De Havoc Puppet Absorbiendo agua Las sales minerales Del agua De charco de lluvia Me estoy decepcionado Chicos Quieren un fanart De Havoc Puppet Como con sus tentáculos Absorbiendo charcos Yo creo que se alimenta así Havoc Puppet Pues estaba en las afueras En el Cakeverse Es que es muy mono, tío Es muy mono Havoc Puppet, tío Creo que es mi personaje favorito Del Cake De Dormitavis El cual es el responsable De todas las manifestaciones Del resto de las almas Incluido Garvey Es como que es muy pana, ¿no? Muy pana fresca Es que miren esos ojitos, tío Sería el primer niño asesinado Que aparece en el contenedor Un peluche, tío Fua Un peluche De Havoc Puppet Buah Buah Entra mucho Un peluche Havoc Puppet De basura Al empezar el juego Del cual su nombre aparece Distorsionado En el menú de extras Y debido a eso Muchas personas Pensaban que su nombre Era Jane Pero en realidad Su nombre real es Don Confirmando que es De género masculino Pero si ponía Jane En su extra Havoc Puppet Aparece a partir De la noche 4 Haciendo su aparición En la ventana Mientras haces Que menos mal que descubrimos Que si estaba Havoc Puppet Cada vez que le miraba Se reiniciaba un cronometro De 15 segundos Y así nunca Te podía aparecer Golden Call Con eso nos pasamos Al juego Con los extras Unos antiguamente Descubrí eso de potro ¿Serio? Como Daumbraker El cual mataba Al jugador Al llegar a las 6 De la mañana Spring glitched El cual estaba planeado Para aparecer En los minijuegos Que se desecharon Y Havoc Ballon Boy El cual ni siquiera Llegó a tener Una mecánica planeada Para el juego A la final Estos personajes Quedaron sin ningún Propósito En la versión final Por lo cual A los creadores No les quedó De otra que desecharlos Y sin mencionar Que ya habían Muchos personajes En el juego Dormitavis Dormir, ¿no? Si buscamos En el significado De la palabra Dormitavis Nos daremos cuenta De que la palabra Proviene del latín Que en español Significa Sueño O limbo Vamos al piso 2 Este piso, chicos Se ha caído Se ha caído, chica Este piso Número 1 Ha sido Bueno Ya conocíamos todo Ha sido un piso Ha sido un piso Un tanto Un tanto Familiar Porque nos conocíamos todo Vamos a ver Si este segundo piso Nos sorprende Aún más Vamos allá Esto es lo que me ha gustado Sabéis ver Que empieza Empieza flojillo Y acaba en plan A tope Con cosas más Dark Misteriosas Vamos Vamos allá El blackout challenge Bueno A la primera Me lo pasé Nosotros nos pasamos Es verdad Nos pasamos No recuerdo Si el blackout Era el que nos pasamos Aparte Porque nos pasamos Primero un challenge Y luego Tres seguidos Pero en fin Nos pasamos todos Este desafío blackout Es una modificación De los extras Del juego Para la noche Este lo sabemos También Está muy guay Este desafío Es necesario Superar todas Las noches Del juego Incluida la noche 12 La noche También Buah Esto Cuando me salió Me volví loco Es curioso Que la noche 2 Puedas hacer esto Y no te sirve Hasta la 12 Tío Solo puro Muy perturbador Tenemos que seguir Presionando su nariz Repetidamente O nos matará Un dato curioso Es que para desbloquear La noche 12 Es necesario Completar este Minijuego Como lo veníamos Mencionando Anteriormente La noche 12 Es la última Noche jugable De dormitavis En esta noche Nosotros estamos En el primer Restaurante De animatrónicos Que existió Según la historia Del juego El cual Sería El restaurante Cakeverse La noche Toma un aspecto Y jugabilidad Considerablemente Diferente Al resto De las noches Además De que en esta Los únicos Personajes Que aparecen Son Amirreal Y Javok Puppet Ya que este fue Bueno no es Amirreal Es Cakeverse El primer niño Asesinado por Garvey Y Amirreal Es el primer Animatrónico Creado para el restaurante El cual a la vez Es controlado Por Javok Puppet En el transcurso De la noche Que plasma Remanente En el juego La plasma Es un líquido Viscoso Que Gran Diego Denkong Sin vida Antes de que cometiera Asesinatos Garvey Solía experimentar Con esta sustancia Tratando de hacer Descubrimientos Con ella A pesar de ser Muy tóxico Si entra en contacto Con humanos Debido a esto Tarde o temprano Terminaría ocurriendo Un accidente Lo cual así sucedió En una de sus discusiones Con John Uno de sus hermanos Haciendo que este Descuidara la fórmula De la sustancia Causando una explosión Química Que salpicó A Garvey Con la plasma Después de ser Atendido de emergencias En un hospital Garvey sobrevive Pero debido al daño Que le hizo la sustancia Su piel se tornó De un color morado Y quedaría de esta forma Con el resto de su vida Convirtiéndose así En el hombre morado En la historia Del juego Esta fue la causa Principal del odio De Garvey Hacia sus hermanos Las cintas de Garvey Durante el transcurso De las noches Del juego Nos podremos encontrar En ciertos rincones De las cámaras O la oficina Unas cintas Estas cintas Son todas las grabaciones Que Garvey Hizo de sus planes Para derrumbar El imperio De sus hermanos En cada una Nos dice Como planeaba Llevar a cabo Cada asesinato Y plan retorcido Para lograrlo Está muy guay Tiene lo de las cintas Está muy chulo Y está muy bien hecha La voz de William Para mí Muy buena voz Ostras Este lo miramos En el último directo De Hermitavis Esta es una curiosidad Que tardó un poco En descubrirse La cual nos dice Que si escribimos El texto 420 Blacel En el código De Golden Call El juego Nos mostrará Varias imágenes De memes Con personajes Del juego Como el que estás Viendo ahora mismo Ya, tercer piso Uy, uy, uy Gente ¿Os habéis comprado Cinturones? ¿Os habéis abrochado Bien a la silla? ¿Estáis bien agarrados? ¿Estáis bien amarrados Y sujetos? Se viene el tercer piso Yo creo que Aquí van a haber Cosas nuevas Más que nada Porque esta imagen Que hay aquí No me suena a nada Agarraos Agarraos Porque puede que se vengan Cosas tenebrosas Glamrock, chica Ven aquí Yo te protegeré En mi hombro Y vamos allá Tercer piso Vamos a ver No Mejor te quedas Aquí en la mesita Golden Freddy Al igual que en el Fight Night Shots Esto mal escrito, ¿no? Ah, vale Ahí lo he escrito bien Freddy's original En Dolmitavis Existe un estéril En el cual Golden Freddy Puede aparecer En la oficina En cualquier momento Y al hacerlo ¿En serio? Quedará allí por siempre Y no podremos hacer nada Para salir de esa cinemática ¡Hala! Esta no sabía Por lo cual no quedaría De otra que cerrar el juego Esto es como lo dijiste En el chat del directo Que había un strike De Golden Freddy Pensaba que eran las cámaras ¡Hala! ¡Qué guapo! ¡Ostras! No sabía esto, tío Aún así La probabilidad Os ha dicho que os agarráis Bien a la silla Que iban a haber Cosas nuevas Alguien se ha tenido Que caer de la silla Alguien nos habrá agarrado bien De que aparezca Es muy baja ¡Ostras! No sabía esto ¡Qué guapo! Aproximadamente un 1% ¡Qué guay, tío! Como se ve en esta pantalla Game Over Nosotros hemos muerto En una noche Y fuimos encerrados En un traje de Freddy's Esto es lo que pasaría Si perdemos el juego Por lo tanto Se considera una De las pantallas Game Over Más Siempre he preguntado ¿Qué es esta cosa gris Que sale de aquí? ¿Es nuestro pelo? ¿Qué es la perturbadoras que hay? Existe una teoría interesante Con respecto a esta pantalla De muerte La cual explicaré Más adelante Ok Alguno ya se ha caído De la silla Alguien se ha caído Ya de la silla Os lo digo yo Alguien no se ha agarrado bien Ha visto un dato Que no sabía No se le ha... Y se ha caído Y se ha caído Agarraos bien Porque están empezando A escribir Freddy Con dos S Agarraos Esto se pone salvaje Habog Freddy in Space Es un minijuego Oculto del juego El cual como su nombre Lo dice Se trata sobre Habog Freddy En el espacio Destruyendo naves Extraterrestres Para acceder A este minijuego Solo hay que hacer Click en la máquina Arcade Que aparece En la ventana De la noche once También en Saner ¿Eh? Insanity Es otro de los fan games En los que ha trabajado El creador De Dormitavis Es debido a esto Que este contiene Varias referencias De Dormitavis En él La más notoria Es una aparición De Havog Puppet En el monitor De la oficina Y si le damos click El juego Se cerrará Automáticamente Que guay En raras ocasiones Puede suceder Que durante una Oh es verdad Mientras estemos Revisando las cámaras Nos podamos A nosotros nos salieron Los cuatro De los personajes De Fight Night Sat Freddy's Uno por pocos segundos Apodados los originales Lo único negativo De que esto pase Es que si un personaje Normal del juego Está en una cámara Y una de estas Alucinaciones Aparece en la misma Hará que no podamos Ver al personaje Normal que estaba Antes allí Si no después De que desaparezca La ilusión Lo cual podría Despistarnos Durante una partida Este hombre A ver Está muy guay El vídeo Pero creo que Cuando hay una palabra Donde se repiten Dos letras seguidas No sé muy bien Cuáles Pone Freddy Con dos S Y reboot Con dos S Pero es con dos S Tengo miedo Agarraos Agarraos La mitad de gente Que está viendo este vídeo Ya se ha caído Si no te has caído Eres afortunado Agárrate bien Esto es algo Que pocos sabían Y es que no hace mucho Pero es oficial Reboot ¿No? Salió una remasterización No oficial De Dormitavis Creada por otro Ostras que guapa Free Raw Es lo guapo Hay que subirlo al canal Por los momentos Se ve bastante bien Y pese a que no sea Una remasterización original Todavía hay rumores De que pronto Pueda salir una oficial Nah Hay que subir Esto Ya Eso si falta Mucha decoración En las cámaras Pero molaría mucho Tío Está muy guay Me mola Siempre me mola Ver en 3D Un espacio Me mola ver en 3D Lo que antes hemos visto En 2D Como cuando jugamos Al Al Eh Buah Tenía un nombre muy raro Era Eh Five Nights No sé qué Candies Eh Que era el Final Chat Candies Pero en 3D Tenemos una serie Entera en el canal Eh Buah tío No me acuerdo No me acuerdo De como se llama Os dejo por ahí arriba Ahí arriba del todo Arriba a la derecha Un link De una lista de reproducción Eh Pasándome todo El Final Chat Candies En 3D Free Raw Que fue una pasa de Fangame Me molan mucho Esos Fangames Free Roams Tío Uff Let's go Cuarto piso Agarraos Agarraos Se viene Nikchi Blackout Bueno El creador se viene Hemos llegado al cuarto nivel De este iceberg Y nos acercamos Más a la profundidad Empezando con esta curiosidad Blackout Llego me salta el copyright Por esta canción Te meto un permaban Señor del vídeo Eh Esta canción de fondo Tiene copy Cuidado Es el desarrollador principal De Dormitavis Como lo había dicho Unos minutos atrás Este también ha trabajado En otros fanbames De FNAF En base a eso Este dato se refiere A Nichi El cual es otro De sus nombres Que suele usar En diferentes plataformas Esto hizo pensar Que Nichi era su nombre Real O hasta otra persona Pero no En realidad Él afirmó Que solo es su apodo Y su nombre principal Seguiría siendo Blackout Copyright 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 Ah Ya todos conocemos La famosa mordida De 1987 En Fight Night At Freddy's ¿Cómo? Y esta también Tiene su versión En Dormitavis La cual es básicamente Igual Solo que más retorcida No ¿Cómo del 87? Le paga 5 dólares A uno de los animadores Para que Fred Verle de un beso Entre comillas A uno de los niños Del restaurante Este tra... ¿Eso fue el Bio 87? Nah, tío Te mordió el 87 Eh... Palabras... Eh... Con la... No sé... Freddy... No... Agarraos El 90% de la gente Que está viendo este vídeo Con lo del 87 Ya se ha caído al suelo Agarraos El traje de Fred Ver Estaba arreglado por Garvey Para que falle Al abrir la mandíbula Y así lo fue Por lo cual ocurrió La tragedia Y la cabeza del niño Quedó totalmente aplastada Por la mandíbula De Fred Ver Después de esto El niño logró sobrevivir Pero con graves daños cerebrales Por lo cual no duró Más que unos días En coma en el hospital Hasta que falleció Y todo siendo plan de Garvey Para dañar La reputación De sus hermanos Todo tranquilo Para que te concentres Oh Este histerix Como ya nos hemos percatado Anteriormente Dormitavis Tiene una gran variedad De histerix Y este es uno De los más perturbadores Si cortamos la llamada Del hombre del teléfono En una noche Es posible Que se agregue Una nueva cámara En el monitor En la cual podremos ver Esta pantalla Con un letrero Que nos dice Todo tranquilo Para que te concentres Al lado de lo que parece ser El hombre del teléfono colgado Si esta pantalla aparece Todo el resto De los sonidos De la noche Desaparecerán No desaparecen Solo se vuelven muy bajos Porque yo me pasé La noche así Aunque no lo parezca Existen muchos fanarts De Dormitavis La mayoría La mayoría De los dibujos Que hay Humanizan A los animatrónicos Del juego Como el que Estás viendo Ahora mismo ¿En serio? ¿No hubo una secuela? Poco tiempo Después de la salida Del juego Se empezó A hablar Del rumor De una posible secuela Lo más probable Es que esta supuesta secuela Se haya cancelado O a lo mejor Ni siquiera Se hubiera planeado Ya que la historia De Dormitavis Tiene una conclusión Casi perfecta A la cual No le haría falta Una secuela Esto sin mencionar El tiempo que tardaría En llevarse a cabo Esto se confirma Terminó asesinado Dentro de él Lo dejo de chopapilla Ya hemos escuchado Mente de vencer Las ciendas Quinto piso Se viene Se viene Te mazo Gente El 99,9% De la gente Que está viendo Este video Se ha caído Ya de la silla Por no agarrarse bien Después De ver Un dato Que no conocía Agárrate Estamos entrando Al quinto piso Agárrate Es peligroso Let's go Y más con música De Minecraft De Undertale Noche 13 Ahora 13 Hemos llegado A la profundidad Del iceberg Donde las curiosidades Y las teorías Se hacen más misteriosas Como esta Como el que 13 La noche 13 Fue un rumor Parecido a la noche 8 De FNAF 2 Que como sabemos Fue un mito falso Y terminó Bueno a ver La de FNAF 2 No es un mito falso Pero es un bug Es la quinta noche Con otro número Siendo solo un error Nah pero esto es fake Algo parecido Sucede con esta teoría La cual nos decía Que si completamos El juego al 100% Podríamos desbloquear Una noche secreta En la cual Garvey Aparecería en el restaurante De Cavers Esto rápidamente Fue desmentido Ya que de haber sido real Este misterio Se hubiera descubierto Hace mucho tiempo De los archivos y todo Nah Absurdo Tipcore o Sparky Rumor ¿Qué es Soul Cage? Caja de almas Soul Cage Es otro de los personajes Del juego Este es una especie De humanoide Con las cabezas De los animatrónicos Del FNAF 1 Adheridas a su torso Colmillos muy filosos Y manos verdes Transparentes El nombre de la alma Que este posee Se llama Jake El misterio Con este personaje Es que no se sabe Exactamente Que o quien es Deboa es otro personaje Muy parecido a Soul Cage Pero la diferencia Que hay entre los dos Es que con Deboa Sabemos que está compuesto Por el endoesqueleto De los personajes De FNAF 2 En cambio Con Soul Cage Solo podemos ver Que tiene las cabezas De los personajes De Fight Night Shad Freddy's 1 Pero no sabemos Por qué Tiene esta forma mutante La teoría más acertada Hasta el momento Es que Habok Puppet Lo creó Usando la rabia Y los lamentos De todo el resto De las almas asesinadas Lo cual lo vuelve Un personaje diferente Al resto Y explicaría Por qué este suele ser El más consistente En las noches Que aparece Pantilla extraña Hay muchas tío Al empezar una noche En el juego Es posible Esta no salió Y no la pilló Es Es Garvey Rascándole la espalda A Hawk Chica No lo pillo Tío Es muy rara esta Pantallas extrañas Pantallas extrañas O perturbadoras Antes de que inicie la noche Aparentemente Estas imágenes No tienen mucho significado Y solo aparecen Para inquietarnos Aunque aún así Dejan mucho que pensar Insanity Es canónico Esta es una teoría Bastante interesante La cual nos cuenta Que Insanity Otro de los Fangames De Blackout El cual veníamos Mencionando Anteriormente Es canon En la historia De Dormitavis Esta teoría Se fundamenta De los sucesos Por los que pasó El hombre morado En uno de los Restaurantes De sus hermanos Mientras lo exploraba Buscando las debilidades De este Para llevar a cabo Sus asesinatos Mientras trabajaba En el turno nocturno Resulta que este No podía analizar El establecimiento bien Ya que los animatrónicos Empezaron a moverse Y querían asesinarlo Por lo cual Después de unas noches Se cambió Al turno de día Para llevar a cabo Su siniestro plan Entonces En este punto Es donde Insanity Entra en el juego Ya que si lo analizamos Nos podremos dar cuenta De que encaja Con lo que le sucedió A Garvey En el restaurante Y los animatrónicos Cobrando vida Aunque sin embargo Todavía quedaría Una incógnita Sin responder Y es porque Los animatrónicos Tienen el estilo De FNAF 4 O también llamado El estilo Pesadilla Pues bueno Yo personalmente Opino que estos Podrían verse así Ya que Garvey Estaba muy afectado Mentalmente Por los crímenes Que ya había cometido En ese momento Y debido a eso El veía a los animatrónicos De esta forma Tan tenebrosa Esa es solo Mi opinión Pero si tú piensas Algo diferente Al respecto Te invito a dejar Tu comentario Relatando tu hipótesis Para esta increíble teoría ¿Estamos en los backrooms? Vamos a ver ¿Estamos en los backrooms? No Nos dice que en realidad El limbo purgatorio En el que transcurre el juego Es una manifestación De los famosos backrooms Si lo analizamos Es bastante posible Ya que cumple Con los aspectos De este Como tener laberintos De oficinas Y contener monstruos Dentro de estas Que nos quieren atrapar Imposible Esta es una teoría Que se confirma rápidamente Al enterarnos De que en Dormitavis Nosotros somos John Y como sabemos John es el hermano De Garvey Al cual este Le guardaba más rencor Debido a que es El principal causante De todos sus problemas mentales Y la razón principal De sus asesinatos Esto se confirma Más en la noche 10 Ya que en esta noche Garvey nos habla Y efectivamente Nos empieza a culpar De la forma En la que terminó Ya está ¿Es sexto piso? ¡Gente! Agarraos Bien A la silla Ahora mismo Quiero que os agarréis Muy bien Bien atados Con cadenas Porque yo pensaba Que era el último piso Pero hay un Hay un sexto piso Gente Hay un sexto piso Si no os agarréis Os vais a caer Solo el 0,000000000001% De la gente Que está viendo este vídeo Sigue de pie O sea Sentado En su silla Agarraos Se viene Se viene Tengo miedo Ahora en este punto De la iceberg Hemos pasado A un punto Más allá De la profundidad Ahora nos encontramos En la parte A la que no llega A la luz del sol Donde se alojan Los misterios Y las teorías Más oscuras Y perturbadoras Vamos a verlas Se viene Se viene Dámelo Se viene Si pensamos bien Esta teoría Podría ser Bastante perturbadora Se acuerdan Que les mencioné La pantalla De muerte De Dormitavis Hace un rato Pues esta es una teoría Con respecto a esta pantalla Que nos dice Que cuando un animatrónico Nos atrapa Este no nos mata En realidad Este nos encierra En el traje de Freddy's Pero nosotros no morimos A fundamento De que en el limbo Ya estamos muertos Cuando algún animatrónico Nos encierra aquí Nos condena A pasar el resto De la eternidad Sufriendo de dolor En el traje Lo cual viéndolo Desde un punto de vista Sería una de las peores Cosas que nos podrían pasar Si perdemos un juego Este es un punto En el cual nos queda Bastante claro Que si hay destinos Peores que la muerte Eh, es verdad No había No había una frase Del juego En algún lado Que era Hay destinos Peores que la muerte No había una frase Así en algún lugar Puede que tenga Razón esta teoría Me gusta Ah Se viene Me quiero enterar Del chisme Esta anécdota Es la razón Por la que Blackout Abandonó la comunidad Y todas las redes sociales Y aunque la razón Es peturbadora Es más que nada lamentable En un principio Hasta pensaba Hacer un vídeo completo Hablando sobre esta polémica Pero no había Mucho material Lo que pasó Es que Blackout Fue acusado en Discord Por mantener relaciones Con menores de edad Y por sus fetiches Extraños Según los rumores Este decía Sentir excitación Al ver imágenes De una persona Demacrada Lo cual explicaría Los diseños Tan turbios De los personajes Del juego Incluso se rumoraba Que en Discord Una persona Había subido Un vídeo entero Mostrando pruebas Y capturas De pantalla De todo lo que Blackout hizo Pero después De unos minutos Lo eliminó Y nadie pudo Recuperarlo Yo en mi opinión Digo que es bastante Lamentable Que alguien Con tanto talento Haya terminado De esta forma Lo más probable Es que esto Si haya pasado Ya que Blackout Se tuvo que haber ido Por alguna razón De hecho Si vamos a su página De GameJol En el apartado De mensajes De sus seguidores Podremos ver Tanto gente Insultándolo Como gente Pidiéndole Que vuelva A pesar de lo que Aparentemente hizo Y por más lamentable Que sea Lo más probable Es que jamás Regrese Os dije Que cosa rara Era esa Os dije Que cosa rara Era esa Moltenevil Es uno de los personajes Más misteriosos Del juego Este tiene la apariencia De Shadow Bonnie Pero de una forma Más perturbadora Y como su apariencia Lo sugiere Su pasado Es bastante oscuro Todo empezó Cuando Garvey Aceptó ayudar A sus hermanos Trabajando en el restaurante Pero el problema Empezó Cuando este salió A la vista De las demás Personas Y todos Vieron su aspecto Morado y pudre facto A lo cual Un grupo De niños y adolescentes Empezaron a burlarse Los cuales En el futuro Serían sus víctimas Entre este grupo De chicos Estaba una joven De 15 años Esta chica Pronto en otro De los restaurantes Que reabrirían Sus hermanos Después de aquel En el que estuvo Garvey Terminaría siendo Otra de sus víctimas Teniendo en cuenta Que en ese punto El hombre morado Ya había empezado A cometer asesinatos Entonces En el restaurante Garvey La llevó A la fuerza Al cuarto De partes Y servicios Sin que nadie Lo viera Y una vez Allí solos Empezó su plan Este empezó A abusar De ella Y ya que El cuarto De partes Y servicios Anulaba el ruido Al exterior Nadie Escuchó nada Y Garvey Y Garvey Terminó matándola No La cinta La hemos oído No tengo apetito De escuchar esto Otra vez Después de esto Javod Puppet Vuelve a entrar En acción Convirtiendo Su alma En oscuridad Pura La cual hoy Conoceríamos Como Moltenevi Esta libera Líquido de plasma De los ojos Haciendo referencia Al jugo humano Que todos tenemos Y la forma De la que murió Cuidado Con el jugo humano Cuidado Y para finalizar Con el iceberg Terminamos Con esta teoría Que nos habla Del horrible destino Que sufriría Garvey En el limbo Ya sabemos Que al completar Todas las noches Del juego Llegramos las almas De todos los animatrónicos Y seres Que están atrapados En este limbo Javod Freddy Javod Chica Javod Foxy Golden Call Soul Cage Amirreal Moltenevil De Evoa Y Javod Puppet Pero faltaba un alma La alma de un asesino A sangre fría Con problemas mentales Sin remordimiento Por nada ni nadie Al completar Todas las noches Liberamos nuestra alma Y la de todos Los animatrónicos Excepto de Garvey Este no podía Descansar en paz Ya que tenía que pagar Por todos los pecados Que cometió Pero el precio Fue muy alto Parecido a lo que Nos pasaría a nosotros Si perdemos el juego Garvey Estaría condenado A pasar el resto De la eternidad En el limbo Sufriendo la agonía Que el mismo provocó Pero la diferencia Aquí es Que Garvey No podría hacer Absolutamente nada Para cambiar Ese destino Y así terminaría La historia De esta versión Retorcida Del hombre morado Guau Muy buen video Muy buen video Muy buen video Muy buen video Ah la copyright Está muy guay Está muy chulo Lo cual lo convierte Lo cual lo convierte Lo cual lo convierte En una joyita Para esta gran comunidad Así que si les ha gustado El video Los invito A dejar su like Y suscribirse Pero como siempre Digo Solo si quieren No los voy a obligar Y yo sin más Que decir Con esto me despido Y si el destino Lo desea En el futuro Nos veremos Con más videos Interesantes Y entretenidos Hasta luego Ha estado muy chulo Ha estado muy chulo El video Ha estado Muy chulo El video Del iceberg De Dormitavios Dormitavios Presentamos Opera GX Así que nada gente No tengo Nada más que decir Me ha Había algún que otro Hato muy interesante De este iceberg Ha estado muy chulo Así que Pues nada No tengo Nada más que decir Si quieres ganarte Un peluche De Clamrock Chica Peluche Oficial Si te lo quieres ganar Ya sabes O tienes que dejar un like Y si dejas un like Y te suscribes Con la campanita Te llega Automáticamente En 3,4 En 3,42 Días A tu casa Así que ya sabes Dale un like Suscríbete Con la campanita Muchas gracias Por llegar hasta el final Os quiero muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo De Five Nights at Freddy's Os dejo también El like en la descripción Para que le deis mucho apoyo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!